... ... Hacemos entrega de los regalos que la Reina ganó de parte de distintas instituciones que la han hecho llegar. Usted ha visto ahí y falta todavía algunos por recoger porque no pudieron trasladarse hasta Montero, pero ella lo va a recoger de Santa Cruz. Así es, va a ser nuestra imagen, nuestra ayuda, necesitamos nosotros quien nos ayuda a promocionar todos los eventos que tenemos, entonces quien más que ella, que tiene un carisma y una hermosura para que nos ayude a llevar adelante todos los programas, proyectos, actividades que tiene Rotary. Me siento muy orgullosa, muy contenta de estar esta noche aquí con todo el público presente de haber recibido todos mis premios, que son bastantes, agradecida con la Asociación de Cañeros Guavirá, con el Rotary Club, con el presidente, el señor Lorgio y bueno, muy orgullosa, acabo de recibir los premios y ahora vamos a ver que se viene más adelante. Aquí ya se vienen más actividades que bueno, vamos a saberlo dentro de poco, nos vamos a reunir con el presidente, con el señor Lorgio y con la asociación y vamos a ver la agenda que se viene, pero de mi parte estoy totalmente predispuesta para lo que se venga.